y rápido yo en la radio decía que ustedes pidan porque siempre me daban, pero yo no te leo y los discos que querían, y ustedes pidan que yo quiero que me salga de la nariz si, 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 de una manera, pero de una manera llena, de una manera fácil claro, pero la personalidad de Lee Jokin no... se murió eso es la radio fórmula que emisoría tiene Lee Jokin, si está todo apartado, y además suena exactamente en una emisora de un día para otro, pues le a oír las mismas canciones y que hace es que es horrible, es horrible, porque incluso en radio fórmulas de música de los 80, si, si, de los 80